El 2002 ingresamos un proyecto en la Cámara de Diputados para que el 2 de enero y el 17 de septiembre fueran feriados objeto de una vez por todas considerar esa fecha y no depender si cae o no estas festividades un fin de semana. Nosotros hicimos nuestra labor en la Cámara, lo aprobamos en su minuto y hoy día depende del Senado si este proyecto avanza o no. Por lo tanto le hacemos un llamado a los senadores a pensar también que son fiestas importantes, que hay muchas familias detrás que tampoco descansan en el 31 ni menos en fiestas patrias y por eso es vital que lo aprueben en este trámite, en el segundo trámite, luego volver a la Cámara y de ahí nosotros por supuesto terminaremos la tramitación de esta ley. Esperamos que esto sea ley para fines de este año, al menos en el caso del 2 de enero y ya veremos qué ocurre el próximo año con las fiestas patrias.